María Paula pregonando pasto muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Porque sin ir no puedo Si en el pan de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pensares ¡Ay, la nariz! 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 Y hay otro color más negro Que el color de mis pensares ¡Nosales! 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 Un palomita al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy atingido Ya me cansé de buscar Un amor recorrespondido La sombra del árbol Y el compás de mi guitarra Canto feliz de guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigorro ¡Ay, la nariz! ¡Ay, la nariz! ¡Nosales! De la cigarro. Ay, mi amor, qué hermoso. Hola, linda. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? María Paula. ¿Y de dónde vienes, María Paula? De un pueblito que se llama Támesis. 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 Sí, saludos a todos en Támesis. Saludos a Támesis. Oye, María Paula, esta canción que has escogido, yo la canto también en los conciertos. ¿Y sabes qué? Que es la canción que más me cuesta. De hecho, cuando salgo a los conciertos, siempre les digo, voy a cantar esta canción y seguramente la voy a estropear. Y seguramente me voy a perder. Porque el ritmo es un guapango. Y es bien, bien difícil, bien difícil de seguir. Y déjame decirte que para la edad que tienes, defender un guapango es de valientes, ¿ok? Tú aquí has venido. Muchas gracias. Muy valiente, mi amor. Es una de las canciones más difíciles de cantar. O sea, porque la letra está muy rápida, porque la música está muy difícil, porque muchísimas cosas. Pero déjame decirte, tu falsete, súper bien, lo has hecho muy bien. Pero sí, si vamos a cantar guapango, tenemos que aprender sobre el tiempo. Oye, cuéntanos, ¿quién te enseñó a cantar? ¿Por qué escogiste esta canción? ¿Por qué este tipo de música? Platícanos un poquito de ti. Yo escogí esta canción porque... Porque esta es muy especial. Es muy, muy bonita. Es una canción muy preciosa. Pero mira, ¿sabes qué? Has hecho un muy buen trabajo defendiéndola. Yo te lo digo. Nada más si te tienes que preparar un poquito y regresas aquí el año que viene hecha una diosa. ¡Prepárate! ¿Sí? Muchas gracias. ¡Vamos, María! ¡Vamos! Te vas aquí. Abrazo de grupo. Te vas acá. Así. ¡Abrazo de grupo! ¡Hermosa! Sigue cantando, no lo dejes. ¿Vale? Le mandas muchas gracias a tu familia de nuestra parte. ¿Sí? Venga, corazón. Linda. Te me cuidas mucho. ¡Y ese aplauso! Yo te acompaño. ¡Chao, mi amor! ¡Qué hermosa! Busca esa canción. ¡Vamos, hija! ¡Ay, hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ah, yo te amo! ¡Ay, hermosa! ¡Qué hermosa! Gracias.